José María Aznar ha acusado al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de pactar la Ley de Seguridad Ciudadana con una banda de asesinos y sacar a presos terroristas de las cárceles a cambio de que Bildu apoye unos presupuestos generales del Estado. Esto en términos políticos no es cometer un error, esto se llama encanallamiento moral, ha dicho la apertura de la II Academia de la Juventud Madrileña, organizada por nuevas generaciones del Partido Popular, en la que también ha participado el secretario general del Partido Popular de Madrid, Alfonso Serrano. El presidente de honor del Partido Popular y expresidente del gobierno ha criticado que el Ejecutivo de coalición esté entregando el futuro de España a los que lo quieren destruir, y ha sido tajante al añadir que el pacto de la llamada Ley Mordaza, apoyado por el Partido Socialista, Sumar, Bildu, Esquerra Republicana, PNV y el BNGA, no va de discutir si la policía puede o no usar pelotas de goma. No se puede pactar la seguridad ciudadana con una banda de asesinos. Hay errores políticos muy graves, pero pactar presupuestos por presos terroristas no, oiga, ¿hasta dónde vamos a llegar? Ha recalcado tras acusar a Sánchez de sacar a la calle a terroristas, convictos y manchados de sangre hasta arriba, para mantenerse en el poder. Aznar ha reiterado que el gobierno y el Partido Socialista pactan con los golpistas catalanes, con prófugos de la justicia y con quienes quieren destruir el país. Están destruyendo el país desconstitucionalizando el país, arrasando con los frutos de la transición, quieren despedazar la nación española. Ha insistido durante un discurso en el que ha pedido a los jóvenes del Partido Popular que dediquen tiempo a entender lo que pasa en el mundo y en su país para discernir y actuar. El presidente de honor del Partido Popular también ha avisado de que en España el bipartidismo debe tener la capacidad no solo de pactar acuerdos, sino también desacuerdos. Y ha dicho que ante una sociedad muy polarizada, en España no es que hayamos perdido la capacidad de ponernos de acuerdo, es que se nos ha olvidado en cómo ponernos en desacuerdo. Y a veces, si no tienes interlocutor, tienes que intentar que existan. Ha puntualizado tras explicar que los jóvenes tienen la responsabilidad de responder ante una sociedad que no está siendo diseñada para ellos y que está dormida. En el mismo sentido, el secretario general del Partido Popular madrileño ha hecho un llamamiento a las nuevas generaciones ante una sociedad drogada y subvencionada, porque ninguna generación anterior, en 46 años de democracia, ha afrontado el riesgo claro que hay a una pérdida de calidad democrática. Lo que está pasando aquí es que un gobierno y un antiguo partido de gobierno, el Partido Socialista, ha pactado con aquellos que quieren destruir el país. Están deconstruyendo el país, están desconstitucionalizando el país y quieren despedazar la nación española. ¿Cuál es el futuro de una nación que entrega su futuro a los que quieren destruir la nación? ¿Uno puede jurar, acatar la Constitución en nombre de la República Catalana? ¿O me está usted tomando el pelo? ¿Con quién se pacta? ¿Con los golpistas catalanes? ¿Con un prófugo de la justicia? ¿Se les da la amnistía? ¿Actar presupuestos por presos terroristas? ¿Arribucistas? ¿ER lo es? ¿Con los golpistas? ¿